Bueno, pasamos entonces ahora al enfoque de la neumonía. Cuando yo tengo una posible neumonía, porque ya me aprendí el cuadro clínico y lo logré identificar, el paso a seguir ahora va a ser a obtener un medio por el que yo pueda confirmar la neumonía. Si ustedes están en adultos, ojo esto no aplica en niños, si ustedes están en adultos, todo paciente con su sospecha de neumonía tiene que confirmarse con una imagen. Y esa imagen la mayoría de veces va a ser una radiografía de tórax. ¿Por qué la radiografía de tórax? Es un examen muy adecuado, no tiene una sensibilidad del 100%, ni especificidad del 100%, especialmente en estadios muy iniciales. Cuando apenas se está acumulando mi bacteria, yo no voy a dar una consolidación clara. Pero en la gran mayoría de pacientes se va a lograr ver algo. ¿Qué es lo que se va a ver en la mayoría de pacientes? Es esto. Es una consolidación. Acuérdense que una consolidación representa una lesión usualmente local, usualmente única, del parénchima, que se caracteriza por ser radio opaca, que se caracteriza por borrar los márgenes adyacentes. Esa es la definición de una consolidación. Y que representa el llenado de los alvebros. Esa es la definición puntual de una consolidación. ¿Cómo se ve? Como un pegote blanco. Si ustedes observan la placa, ustedes saben que esto debería ser completamente negro, con unas leves líneas que ustedes ven por ahí como en el parénchima. Eso es normal. O sea, el plumón no se debe ver así, negro, completamente negro, sino con unas líneas. Pero claramente esto es normal. Es la neumonía. Aquí están las bacterias. Ahora, signos que me ayudan en consolidación o signos que ustedes van a preguntar en consolidación. El primero se llama el signo de la silueta. Y es que al yo tener dos, si ustedes recuerdan más o menos cómo funciona la grafía, yo tengo aquí un sitio donde salen los rayos. Aquí tengo el objeto que estoy evaluando y aquí tengo la placa. Entonces, si yo tengo algo, no sé, tengo dos objetos. Y entre ellos hay un espacio de aire. Los rayos que van a pasar por aquí, pues aquí no van a dibujar nada. O sea, van a notar que esto está vacío. Entonces, va a haber negro. Y estos van a notarse blancos. De tal manera que yo logro diferenciar, oiga, hay un objeto aquí y hay otro objeto acá. Ahora, cuando yo lleno esto, que es de imágenes que aquí hay un alveolo lleno de aire. Si yo lleno este alveolo de un líquido, en este caso, no sé, pus por la neumonía, que es de la misma densidad de los dos objetos adyacentes, va a borrar la línea entre ellos. Entonces, en una neumonía, en una placa normal, yo debería ser capaz de ver el diafragma súper bien y ver el corazón súper bien delimitado. Y en este caso, no logro hacerlo. Estas líneas se borran. Se llama el signo de la silueta o el signo de Felson. Es el primer signo de consolidación claro. En este caso, podemos observar claramente que está borrando la silueta diafragmática, mientras que preserva o respeta la silueta cardíaca. Entonces, es una neumonía probablemente, lo más probable es que sea el lóbulo inferior. Aquí observamos completamente lo contrario. Aquí observamos que borra la silueta del corazón, mientras que preserva la del diafragma, haciendo que esto probablemente sea una neumonía del lóbulo medio. Si ustedes se fijan, aquí lo que pasó es que todas las bacterias llenaron el pulmón, llenaron el lóbulo, hasta que no pudieron seguir más, hasta que básicamente llegó al surco pulmonar. Acuérdense que los poros de Conley, los poros de Lambert y todos esos, comunican alveolos entre sí dentro de un lóbulo, no dentro de todos los lóbulos. Entonces, por eso es que ellos no pueden seguir al otro. En ocasiones, yo observo una cosa que se llama el broncograma aéreo. Entonces, lo que sucede es lo siguiente. Yo tengo aquí mi árbol bronquialveolar, y aquí tengo los alvéolos. Como recuerden que es una enfermedad del parénchima, la lesión es que estos alvéolos son los que se llenan. Al yo llenar todos los alvéolos alrededor y dejar el bronquio libre, porque esto no es una bronquitis, lo que va a suceder es que voy a tener un montón de cosas blancas alrededor, un montón de cosas llenas de líquido alrededor del bronquio, pero el bronquio va a seguir siendo lleno de aire. Entonces, cuando pasen los rayos X, esto lo van a teñir blanco, todo lo que está por aquí, y este lo van a dejar negro. Y eso es exactamente lo que se observa en esta imagen de aquí. Yo tengo un lóbulo consolidado, pero que respeta al albor bronquial. Esto se llama un broncograma aéreo, es un signo de consolidación, es un signo de que el parénchima se llenó, pero el bronquio no. En ocasiones se dice que el parénchima se llena tanto que comienza a empujar las demás estructuras. Entonces a veces yo puedo observar un abombamiento de cisuras. Es un hallazgo medio subjetivo, básicamente lo que pasa es que yo tengo aquí mi cisura, y esto se dice, bueno, creció tanto, aquí hubo tanto pus que empujó la cisura a estar así. Esto en preguntas, si ustedes van a hacer el USM listo, lo preguntan clásicamente en neumonía por clepsiela, ¿por qué por clepsiela? No sé, se asocia. Pero bueno, ténganlo ahí como en el fondo de la mente. En ocasiones la neumonía no es de un solo lóbulo, pero aplica exactamente lo mismo. Yo tengo aquí consolidaciones de varios lóbulos, en un compromiso multilobar, esto es una indicación de entrada para ingresar al hospital. Y aprovechando ya que vamos a pasar a otro tema, aprovecho para decir que, ojo, aunque hay algunos estudios que dicen como, mire, si usted tiene esto, es más probable que sea clepsiela, en este caso. Es falso que yo pueda llegar y decir, solo con una radiografía, estoy seguro que es un auris, estoy seguro que es un neumon, y estoy seguro que es una clepsiela. O sea, ese correlato clínico, ese correlato radiológico-microbiológico no existe. Si alguien les quiere vender esa idea, eso es completamente falso. Entonces, observamos aquí lo mismo, es un compromiso multilobar, aquí tenemos una consolidación clara, con un broncograma aéreo, que está borrando las siluetas adyacentes, pero también hay lesiones en el pulmón contrario. Cosa como importante decir aquí, es que cuando yo veo radiografías de neumonías, no se me pueden pasar algunas, que se pasan a veces, y es que si ustedes miran esta radiografía, si hay grandes rasgos, no llama mucho la atención, pero una cosa importante, es que uno siempre tiene que ver el corazón. Entonces, voy a intentar esto. Entonces, es una placa muy bien tomada, en cuanto a su penetrancia, porque uno puede ver exactamente, qué hay detrás de este corazón. Si uno observa que no hay lesiones, no hay nada, ni un pegote por aquí escondido. En este caso, sí lo hay. En este caso, sí lo hay. Si ustedes se fijan, por aquí yo tengo como un corazón un poquito más como suave, no tan blanco, y era nada que aparece como algo que me está llenando eso. Probablemente es porque hay una consolidación retrocardiaca. Entonces, yo tengo aquí mi corazón, y ustedes se fijan, esta es la placa lateral de este mismo paciente. Aquí hay una lesión. Esto no debería verse así. Aquí hay una lesión, una consolidación, que me explica por qué aquí se ve un poquito más blanco. ¿Sí? Porque se ve en esta zona un poquito más blanco que en el resto. ¿Sí? Aquí comparado con esto aquí. Entonces, ¿cuál sería el paciente típico con esta placa? El paciente joven, que ya con manifestaciones extra, pulmonares, mirigitis bulosa, etcétera. ¿Dónde más se puede ver esta placa? En un paciente inmunosuprimido, con VIH, un CD4-200, que llega con un cuadro subagudo, ahí se puede ver esta placa. ¿Qué indica esta placa? Es una placa con un infiltrado intersticial bilateral. Eso es típico de neumonías 1, atípicas. Es típico de neumonías atípicas. Bueno, valga la... Es mal uso de palabras. O también se ve en el contexto de neumonía por neumocistis giroveshi, en pacientes con VIH, CD4-200. Tengan en cuenta esa placa. Aquí yo no veo ninguna consolidación clara, sino que lo que veo es que aumenta como la parte intersticial en ambos pulmones. Yo no veo, para explicarlo un poquito mejor, yo no veo algo completamente así lleno en donde se llena el alveolo, sino que veo que alrededor del alveolo se está engrosando un poquito más de lo que debería. Entonces veo como un montón de líneas y a veces puntos ahí apilados como por todo este pulmón. ¿Listo? Si ustedes se fijan en esto, es claramente diferente. Bueno. Esto es como para que comparen bien. Esto es el patrón vascular normal del pulmón, que tiene unas líneas ahí muy finas, y este es el patrón completamente intersticial bilateral. Para que comparen otra vez, consolidación, vean los intersticiales, son completamente diferentes, para que lo vean ya como, pues, un poco más cara a cara. Hay un patrón, que es el patrón micronodular, eso pertenece a los intersticiales, pero es un intersticial fino, es un intersticial que se da que es por pequeños punticos. Ustedes observan aquí, aquí hay un punto, aquí hay otro punto, aquí hay otro punto, aquí hay otro punto. Puntos muy chiquitos, pero están dispersos. No está bien, se puede ver en algunas neumonías. Se ha descrito que la neumonía por varicela puede cursar así, se ha descrito que el compromiso multisistémico por tuberculosis se puede ver así, por histoplasmosis se puede ver así, y en ocasiones también se pueden observar nódulos. Esto podría uno decir como, bueno, es una consolidación, es blanco, es un pegote, se pega las cisuras, pero es que está muy organizado en forma de esfera. Si ustedes se fijan, esto es una esfera, otra esfera, otra esfera, otra esfera, son nódulos. ¿Dónde se observa esto? Principalmente neumonías fúngicas, pacientes inmunosuprimidos con un conteo bajito, menor de 200, pacientes con alteraciones de la inmunidad T, pacientes con alteración de la fagocitosis, ahí yo puedo observar esto. Estas son infecciones fúngicas, la criptococosis pulmonar se ve así, la toxoplasmosis pulmonar se puede ver así, y en ocasiones yo puedo ver complicaciones de la neumonía, entonces por ejemplo aquí vemos un absceso, ¿qué es un absceso? Es básicamente una cavidad pulmonar que tiene acumulo de pus dentro, entonces es un nivel hidroaéreo en una cavidad pulmonar, es un absceso pulmonar, usualmente se asocia uno a neumonías aspirativas, entonces aquí yo puedo encontrar, si ustedes recuerdan, la neumonía aspirativa se asocia principalmente a gente que tiene disfagia, gente que pues aspira mucho, entonces pacientes que hacen parálisis, que tienen convulsiones, que tienen parálisis cerebral, que están intubados, esos pacientes pueden pues deglutir sus, por decir, no deglutir, broncoaspirar sus bacterias, y esto genera así. ¿Qué yo espero ver en un absceso? ¿O qué yo intento cubrir cuando yo veo un absceso? Principalmente anaerobios y aureus, ¿bien? Principalmente anaerobios y aureus. En este caso observamos múltiples abscesos diseminados en ambos fulmones, ustedes se observan aquí hay un absceso y tiene el nivel hidroaéreo, aquí hay otro que este es un poquito más pequeño, pareciera más un neumatocele, un absceso chiquitico, chiquitico, sin tanto cavidad, aquí lo mismo, otro, otro, y por ahí hay regados muchos más y ustedes se ponen a mirar bien. Esto es una placa muy subestiva de, por ejemplo, endocarditis por, endocarditis de corazón derecho, que suelta abscesos pulmonares, tienen aquí una válvula infectada, y aquí sale la pulmonar, entonces se pueden desprender de la tricúspide, aquí pequeños cúmulos de bacterias que se van a alguna parte del pulmón y generan abscesos. Otra complicación importante de tener en cuenta es el derrame paraneumónico, un derrame paraneumónico se define como literalmente un derrame pleural que ocurre al lado de una neumonía. Acuérdense que en el derrame nosotros observamos esto que es como la línea del menisco, la curva del menisco, la línea de Amo y Ceaú, que coge como esa forma, es muy típico del derrame. Y el derrame no lo vamos a hablar en esta teoría, pero tengan en cuenta que se clasifican tres, no complicado, complicado y en piema. En piema es cuando hay pus, complicado es cuando está un poco más inflamado, pueden crecer las bacterias y no complicado es cuando simplemente es el líquido inflamatorio del intersticio llega y drena en la pleura. Esa es como la gran diferencia. ¿Listo? Entonces, bueno, ¿qué es lo importante de la radiografía tórax? Que es muy útil, es muy barata, es muy sencilla de hacer, pero no coge todo el mundo. Entonces, ¿qué otras opciones hay? Está el tag de tórax. El tag de tórax se recomienda bajo la guía en cuanto yo quiero identificar lesiones estructurales o descartar diferenciales, cuando tengo una sospección de una infección fúngica, cuando mi radiografía no es clara por alguna razón, o yo sospecho una complicación y quiero evaluarla mejor. Es una tomografía computarizada normal, es como el parenquima se debería ver. Si ustedes se fijan, es lo que yo les contaba en radiografía brevemente, que son la vasculatura, esas líneas pequeñas que hacen que el pulmón no sea de este color completamente negro, sino que se ve un poquito más con sus partes blancas. Ahora, ¿cómo se ve una consolidación en tag de tórax? Exactamente así. Tengo el área del pulmón que debería verse negra, pero se llenó de líquido, entonces se ve blanca. Que en este caso, acuérdense que en tag hablamos de hiperdense. Aquí vemos cómo respeta al árbol bronquial y por eso lo dejo aquí. Entonces, sería como un broncorama visto por tomografía. La tomografía es tremendamente sencilla de evaluar. Lo mismo, estamos observando aquí la parte blanca que está más en las bases y el broncograma aéreo. Exactamente lo mismo en la consolidación, esta vez más en partes superiores del pulmón derecho con su broncograma aéreo aquí presente. Esto, por ejemplo, es lo que yo vería en un neumociste, es una neumonía avesa típica y es el patrón, lo que antes llamamos el intersticial bilateral. Aquí, en tag, cuando yo observo esta característica, como este patrón de que no es completamente blanco, fíjense que esto es claramente blanco, no, este es una tendencia hacia lo blanco. Es cuando yo tengo, no estoy ni completamente nero como es el pulmón, como este nero característico, pero tampoco estoy consolidado. Este hallazgo se le dice virus melirado porque recuerda como a esas puertas de las tinas, de los hoteles, de los jacuzzis que tienen como pepitas. Se parece así, entonces, es un virus melirado y esto se da cuando yo tengo un llenado parcial de los alveolos. Esto es el significado del virus melirado, un llenado parcial de los alveolos. Se puede observar neumocistes, se puede observar neumonías incipientes, se puede observar neumonías atípicas, pero cuando es bilateral es muy sugestivo de que es algo atípico o neumocistes. Lo mismo, estamos hablando aquí exactamente lo mismo, un virus melirado ahí bilateral. En ocasiones, yo lo que puedo ver es un patrón reticular, esto aquí no es que se llenan los alveolos, sino que el intersecio se engrosa. También nodular, lo mismo, aquí uno sospecha un poquito más de cosas fúngicas, no cosas tan bacterianas. Y lo mismo, me sirve mucho para complicaciones. Si ustedes se fijan, aquí, por ejemplo, que tenemos un derrame, esto es, todo esto debería ser el pulmón, todo esto debería ser el pulmón, y aquí hay líquido que está acumulado, lo mismo en esta famosa curva o línea de damo y ceú o de menisco. Entonces aquí lo que estoy observando es un derrame, aquí lo que estoy observando es un poquito de derrame y asociado tengo como una alteración un poquito más focal, probablemente la neumonía. Lo mismo, es un derrame un poco más grande, pero exactamente lo mismo. Aquí es un derrame visto en una ventana diferente, pero es el mismo pulmón. Y para acabar la parte como imágenes, el ultrasonio pulmonar ha venido como en aumento, en uso, al parecer le va muy bien. Yo era muy incéptico con esto, pero hay estudios que dicen que él tiene una buena sensibilidad y especificidad si uno sabe usarlo. El problema es ese, ¿quién sabe usar esta vaina? ¿Quién sabe leer esto? Yo no tengo ni idea. Pero la gente que lo sabe usar les va súper bien. Ahora, una de ustedes tiene clínica y radiología compatible, la clínica que me indica que es compatible ya tiene el diagnóstico. ¿Qué es lo que hay que hacer ahí? Hay que abordarlo, hay que decir, bueno, ¿a dónde se va a ir? ¿Cómo la voy a evaluar? ¿Y qué le voy a dar? ¿Listo? Que ese va a ser el enfoque del siguiente video. Este fue más como de radiología. Bien.